Hola, soy Arturo Castro Nogueras, soy de Puerto Rico y estoy aquí en este estudio fantástico de Seacass Guitars en Karlsruhe, Alemania y voy a tocar algunas de mis piezas favoritas para guitarras del Caribe y de Latinoamérica. Si les gusta el video, compártanlo, denle like y pueden dejar un comentario abajo y estaré muy agradecido de verlos a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.